El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, convocó a todos los sectores a aprovechar el apoyo que ha ofrecido el gobierno federal para sacar al estado de la crisis que enfrenta por diversos flagelos. En la actual coyuntura del estado, los convoco a que aprovechemos que hoy contamos con el apoyo y el respaldo del gobierno federal, en particular con el del presidente Enrique Peña Nieto, quien abraza los ideales de libertad y justicia social del Gran Morelos con su objetivo de lograr un México en paz e incluyente, para que unidos logremos abatir los flagelos que lastiman la vida colectiva de los michoacanos. En el marco de la instalación de la Comisión Estatal Bicentenarios de la Libertad de la América Mexicana, el mandatario dijo que el aporte del Generalísimo Morelos queda sentido e identidad para enfrentar las adversidades que vive Michoacán. El gran aporte del Generalísimo Morelos en esta época, su ideario e instituciones jurídicas que impulsó, nos dan sentido de identidad y unidad para enfrentar las adversidades en nuestros tiempos, además de que nos dan la certeza de que sin justicia no será posible construir, tener la nación fuerte que todos deseamos y anhelamos. Dicha comisión fue conformada para promover la conmemoración y vigencia del legado de don José María Morelos y Pavón en los Bicentenarios de tres de sus gestas fundamentales. Tres de sus gestas fundamentales, los sentimientos de la nación este año, la constitución de Apaxingán el próximo y la instalación del primer Tribunal Superior de Justicia en el 2015. Con la conformación de esta comisión se da cumplimiento al mandato que en forma textual indica el artículo 17 de nuestra Constitución Estatal, que señala que los tres poderes del Estado actuarán separada y libremente, pero cooperando en forma armónica a la realización de los fines del Estado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.